Muy buenos días, mis estimados y estimadas estudiantes. En esta ocasión vamos a hacer un breve repaso de los temas que se habían estudiado en este último trimestre. Este pequeño repaso le he denominado calistenia verbal, primera parte. Ahí les he compartido breves ejercicios de los cuatro temas que hemos visto. Bien, sin más preámbulo, comencemos acerca de los sinónimos. Bien, como ustedes saben, los sinónimos son las coincidencias de significados entre dos o más palabras de diferente escritura. Bien, ya habíamos visto dentro de las clases de sinónimos, ya hemos visto los sinónimos totales, sinónimos relativos, sinónimos por diferencia de grado, sinónimos eufemísticos. Pero en esta vez vamos a hablar acerca de dos clases de sinónimos, los sinónimos lexicales y los sinónimos contextuales. Los sinónimos lexicales son aquellos términos que presentan equivalencia exacta, y los sinónimos contextuales son aquellos términos que presentan igualdad en sus significados y varían según el contexto. Bien, ahí está la diferencia entre un sinónimo lexicales y sinónimos contextuales. Bien, gallofa. Comencemos por gallofa. Gallofa es un comadreo, un cotilleo, una murmuración. Entonces, en pocas palabras, es un cuento de poca sustancia. Sería un chisme. Un chisme. Bien. Ahora vamos con el siguiente sinónimo. Oblación. Oblación es un, es la acción de ofrecer un algo a Dios o a cierta deidad. Oblación. Entonces, sería una ofrenda. Una ofrenda. Semitermo. Semitermo es entendida como, eh, que parece no tener principio ni fin. Es algo, y no, a ver, será, a ver, alguien me puede ayudar ahí. Es algo inmortal. Y por último, eh, ahí tenemos otro sinónimo. Rotinario. Rotinario es que actúa por rutina o por costumbre. Es algo, eh, habitual. Habitual. Rosagante. Rosagante es entendido como algo vistoso. En, en este caso es algo, algo, eh, muy brillante. Algo llama, llamativo. Algo llamativo. Bien. Ahora vamos a ver los sinónimos contextuales. De acuerdo a un determinado contexto. Ellos quieren usurpar, usurpar la herencia de sus padres. ¿Sí? En este caso, usurpar quiere decir, eh, quitar. Bien. Los diarios no necesitan afanarse mucho para inquirir noticias gastronómicas. Bien. Afanarse, en este caso, es esforzarse. Inquirir es indagar. Bien. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Era, era una región donde la densa calina de la mañana impedía ver más de diez metros, pero poco a poco el sol la iba despejando. Calina. ¿Sí? En este caso, su sinónimo contextual es niebla. Eh, Simón Bolívar fue un hombre valeroso, canelaba la independencia de los pueblos americanos, apoyó un levantamiento de patriotas en Venezuela. Bien. En este caso, eh, la palabra, eh, sí, sería, a ver, sería, eh, bizarro, ¿sí? El Simón Bolívar fue un hombre bizarro que ambicionaba la independencia de los pueblos americanos, apoyó un, apoyó una sublevación de patriotas en Venezuela. Bien. Bien. Ahora tenemos la, las casas varían de una manera vertiginosa. Bien. En este caso, eh, sería, las casas, las cosas varían, o las cosas cambian de una manera vertiginosa, o sea, rápida. Bien. Eso es concierne a la primera parte de lo que es, eh, ejercicio de relación de sinonimia. Ahora vamos a ver los mecanismos de referencia. ¿Ok? ¿Qué mecanismos de referencia se ha operado en la cocina peruana? Las entradas más apreciadas son la causa, el ceviche, la, la copa, los tamales. Bien. ¿Qué mecanismos se pueden apreciar? Eh, el siguiente mecanismo, ¿no? Catáfora. Catáfora. A ver. Vamos a ver el siguiente. Su familia no pudo controlarla. María tiene un carácter muy fuerte, por, por eso, ellos, por eso, ellos lo botaron de la casa. Bien. En este caso, sí, hay, a ver, hay anáfora, en ellos, que se le hace referencia a familia, a la familia, ¿Sí? O familia de María, ¿sí? Y catáfora. María tiene un carácter muy fuerte, muy fuerte, por ello, por eso, ella lo, por eso, ese sería la, por eso, sería la, sería la, sería la catáfora. Bien. Eh, ¿qué mecanismo de referencia se operado en Ricardo Palma? Nació en Lima, luchó en la guerra con Chile, escribió las tradiciones peruanas y vivió y murió en Lima. Bien. En, en este caso, el mecanismo de referencia que se ha empleado es, eh, el, a ver, eh, una el, a elixir, 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 en este caso, es omitido la palabra Ricardo Palma. Ricardo Palma escribió las tradiciones peruanas, vivió y murió en Lima. Bien, acá, en este caso, ahí se ha suprimido. Bien. Ahora vamos al siguiente ejercicio, lee el siguiente texto. Las mariposas perciben el sabor de las plantas de una manera muy peculiar. Ellas tienen el sentido del gusto en las patas cuando las apoyan sobre flores, hojas u otras superficies perciben el sabor, la textura y la temperatura de las mismas. Los términos resaltados se refieren respectivamente a las siguientes palabras. A ver, en este caso, se refieren a las palabras, las mariposas, ¿sí? Las patas, flor, flores y hojas. ¿Qué mecanismos de referencia textual se ha operado en? Juan quiso encontrar a la mujer de sus sueños, pero no pudo hallarla. En este caso, hemos encontrado anáforo. Anáforo. Ajá. O contrario. Pero no pudo hallarla. A ver. Hallarla sería la anáfora. Ahora vamos al término excluido, n. Acá, en este ejercicio, vamos a delimitar de la mano, de la manera posible, el campo semántico. En este caso, n. Se trata del, del campo semántico de los principales ríos del Perú. Por lo tanto, se excluye la libertad. La libertad es departamento, más no un río. Bien, capital, ¿sí? En este caso, se excluye recurso por no ser sinónimo de los demás, ¿no? Ahora vamos a ver crisantemo. Crisantemo es una clase de flor, ¿sí? Por ahí va el campo semántico. Crisantemo, yasmín, girasol, calabel, manolia. Entonces, ¿qué término se excluye, en este conjunto de palabras, roble? Roble es un, es un árbol, no más, más no, es, es una rosa. Bien, ahora vamos en aniquilar. Aniquilar, eh, sería, eh, exterminar, ¿no? Bien, exterminar. Aniquilar, a ver, aniquilar, a ver, aniquilar, disculpen, en este caso sería, eh, devastar. Devastar, 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 porque devastar es, eh, de, eh, degastar, eh, una madera, ¿no? Y por asesión, por diferencia de asesión, se excluye la palabra devastar, que no, eh, concuerda con la definición de aniquilar. Bien, Vallejo, es un poeta peruano, al, al igual que Ribeiro, que es escritor peruano, Ciro Alegría, también es peruano, Argadas, también es peruano, Vargas Llosa, también es peruano. Se excluye, eh, Sarmiento, ¿sí? Fermín de Sarmiento fue un escritor argentino. Bien. Finalmente vamos al último tema, antónimos. Eh, en este caso, el antónimo de vigente sería algo vigente sería el opuesto caduco bien sabotear ¿sí? Sabotear, en este caso, es facilitar ¿no? Sabotear quiere decir obstaculizar ¿sí? Arcaico, es algo muy remoto, algo pasado. En este caso, su antónimo sería algo novedoso. En engalanado. En este caso sería des, des, desalineado. ¿no? Es una persona que no se arregla, no se acicala. Bien. Misántropo, eh, en este caso, misántropo es algo, una persona que no le gusta interactuar con demás personas y entablar cierta relación o cierta amistad. Por ende, se excluye, su antónimo sería sociable. Bien, ahora vamos a pasar a los antónimos lexicales. Este problema se puede remediar. lo contrario de remediar según el contexto es agredir. Muy bien. Agredir. La claridad de la solución fue causa de alegría para los interesados. A ver, en este caso, la claridad, ¿no? O sea, sería la ambigüedad, ¿no? Si la ambigüedad de la solución fue causa de la tristeza. Avión sería la respuesta correcta. Bien, ahora vamos al siguiente oración. El experto abogado planteó sus argumentos con convicción. En este caso, el antónimo contextual de convicción sería ¿sí? vacilación. Vacilación. Tu sonrisa, esa impenitente importuna que asaltaba mis horas más apacibles o más laboriosas. Nuevamente, tu sonrisa, esa impenitente importuna que asaltaba mis horas más apacibles y más laboriosas. Bien, en este caso, la alternativa sería tu sonrisa, esa dócil, ¿sí? Impenitente es algo duro, algo rudo, importuna que asaltaba mis horas más apacibles, o sea, en este caso, más desagradables o más descansadas, ¿no? Bien. La alternativa es avión. Culminamos con el eje acá, con este ejercicio. Su tierra hacia mí hacia mí es porque ya no la amo. Su tierra hacia mí es porque ya no la amo. entonces es tierra quiere decir cierta línea, ¿no? Entonces, en este caso, es cierta simpatía. Cierta simpatía. bien, chicos, hemos llegado a la parte final de esta breve práctica de repaso. Espero que les haya gustado, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Cierro con esta frase, ¿no? Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar. bien, chicos, reflexionen en esta frase, cuídense.